¿Saben qué hace a un verdadero héroe? No es el traje, ni los gadgets, ni los superpoderes. ¡Es tener tu propia película! Y ese ha sido siempre mi sueño. ¿Qué hacen? Solo le damos a la gente lo que quiere. Nuestra película no es de la Mujer Maravilla, es de nosotros, los jóvenes titanes. ¡Nadie nos quiere ver, tonto! La Mujer Maravilla inspira a la gente. ¿Y nosotros? No. Ah, sí, la Mujer Maravilla es genial, pero... ¡Me encanta la Mujer Maravilla! ¡La Mujer Maravilla! La Mujer Maravilla. Ay, narrador, solo haz lo tuyo. De los creadores de jóvenes titanes en acción... ¡Teman al hombre globo! Se trata del coraje. ¡Titanes, vamos! Se trata de la acción. Es la película de superhéroes que acabará con todas las películas de superhéroes. ¡Esperemos! ¡Se echó un pedo! ¡Eso no fue un pedo! ¡Fue solo un aire que salió de mi trasero! Lo cual es un pedo. ¡Jóvenes titanes en acción! La película. Porque si Aquamart tiene su película, cualquiera puede tener una. Próximamente. ¡Fue solo un pedo! ¡Fue solo un pedo! ¡Fue solo un pedo! ¡Fue solo un pedo!